Muy buenos días, estamos con Ana María Bravo y Cristina Burra, ambas pastoras. ¿Cómo están? Un gusto de saludarlas. Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Bien, bien? ¿Con ánimo, con punch, con ganas? Con mucho ánimo. Ya. Estamos entusiasmados. Sí. Sí. Para salir mañana a las calles. Ya, como dice usted, ya llegó el día que, como cristianos, esperamos que es, bueno, el 31, que es el día del pueblo evangélico, pero se corrió ahora, ¿verdad?, y cae primero. Pero nosotros vamos a celebrar el 27 de octubre mañana. Es el enredo que quedó con la fecha del 31, primero, y ahí vuelve al 27. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Al 2, perdón. Al 2, sí, se corrió al 2. Sí, claro. Pero mañana nos juntamos nosotros a celebrar y nos unimos a esta celebración que está a lo largo de todo Chile, que se va a hacer mañana 27 días sábados desde las 4 de la tarde. 4 de la tarde. Cuéntenme por dónde van a marchar el día de mañana. Nosotros nos vamos a reunir en Chorrillos, ahí atrás, atrás del líder. Ya. Ahí esperamos a todas las iglesias. Aquí no hay letrero. Aquí somos todos uno, hijo de un solo padre. Así que ahí vamos a estar a las 3 y media, para empezar a las 4. Luego nos vamos por Independencia. Ya, estamos allá en la Avenida León Bustos, con Chorrillos. Y ahí se vienen para... Independencia. Independencia. Independencia, sí. ¿Y hasta dónde van a querer? La idea es poder ir orando en lugares específicos. También detenernos unos minutos en la plaza, orar por la municipalidad, por nuestro alcalde, bueno, siempre lo hacemos. La gobernación, está ahí, hay jueces, en fin. Sí, está todo ahí, claro. Y luego vamos a avanzar por Independencia, hasta Yumbel, bajamos hasta Maipú, por Maipú, hasta Chacabuco, y luego llegamos a la Alameda, la ex Casa de la Cultura. Ya, ahí giran hacia el sur, entonces. Sí, sí. Ahí va a haber un escenario preparado porque, bueno, hay todo un programa, porque queremos enfatizar y también valorar mucho a los niños, que son los que se están viendo más vulnerados ahora con esto de las leyes y todo eso. Entonces... Ay, ay, por mí que me dice, ¿qué va a ser con los niños que están tan vulnerados? Lo que pasa es que, como bien sabemos, el proyecto de ley sobre la ideología de género quiere pasar a llevar a nuestros pequeños. Y es donde nosotros no estamos de acuerdo en que elegirle para que los menores de 14 años puedan decidir según lo que sienten y puedan cambiar su sexo. Entonces, en eso es lo que nosotros no estamos de acuerdo y lo que vamos a manifestar también este día 27. Ah, van a aprovechar la marcha para Jesús y hablar de eso también. Al mismo tiempo. Claro. Lo que pasa es que lo más importante es declarar el que somos un país libre y que aún podemos adorar a Dios libremente. Y eso es lo más importante. Y luego vamos a demostrar nuestro malestar sobre estas leyes y sobre esta vuelta que se ha dado el presidente en cuanto a la ideología de género y los valores que no estamos de acuerdo como padres a transar. Entonces, por lo mismo vamos a aprovechar esta marcha y en la Alameda va a haber un show, lo primero, preparado para los niños. Donde van a estar globos, vamos a pintar carita, va a estar todo preparado para ellos. Por eso la invitación es al pueblo evangélico para que vaya con su familia, vaya con sus niños. Va a ser un ambiente grato, agradable y además a quienes no son cristianos también. Sí, correcto. Bueno, cuéntenos un poco, vamos ampliando este llamado. Bueno, la invitación es para todas las personas que quieran participar. Aquí, como dije anteriormente, no hay letreros. Aquí, ya sea católico, quien sea, vamos a defender los derechos de la familia. Y queremos hacer lo que Dios nos manda. No a leyes de hombres que se están poniendo en este momento, que van contra las leyes de Dios. Así es. Así es. Por eso invitamos a todos los padres, a todas las familias que quieran marchar con nosotros y que puedan hacerlo porque, como le decía, lo más importante, por supuesto, es dar gracias a Dios y luego manifestarnos en contra de los valores que están pasando a llevar a nuestros niños. La gente estará dispuesta a salir a la calle porque de repente uno ve, ya veía las protestas no más AFP, eran bien pocos. La gente, como que ahora está muy de protesto por... Sí, pues más cómodo. Y se acabó el asunto. Claro, claro, más cómodo. Entonces, era como que está así, uno lo ve en varios... Sí. Yo creo que es el tiempo, es el tiempo de hacerlo porque a veces como cristianos, no sé, se nos enseñó, se nos dijo que para qué nos metíamos en estas cosas. Pero por eso están otros, escogiendo y legislando por nosotros. Entonces, yo creo que es tiempo ya de que como cristianos podamos levantar la voz y decir que con nuestros niños no pueden meterse, que el derecho preferente a entregar los valores son los padres, pues es la familia. Entonces, no el gobierno, no la educación, no. Entonces, yo creo que es tiempo de que podamos levantarnos nosotros como papás. Y el compromiso de las iglesias está a través del Consejo de Pastores. ¿Cómo lo han ido armando? Sí, el Consejo... Porque ustedes no tienen un pápaco, entonces hay que ponerse de acuerdo. No, nosotros del Consejo de Pastores de Linares está haciendo la invitación. Y hemos enviado cartas a todas las iglesias para que puedan asistir. Ahora, hay algunos que no quieren participar. Bueno, Dios sabe por qué, pero la idea es que participemos todos. Que salga el pueblo y que se note, porque esto es a nivel nacional, no solamente acá en Linares. Sí, de todas maneras. Bueno, y los que no hemos podido alcanzar con cartas o invitaciones, hacerles las invitaciones hoy para que puedan asistir, porque como decía la pastora, somos hijos de... Dios es uno solo. Entonces, por lo mismo nosotros en la marcha no llevamos letreros de las iglesias. No, no, sí vamos con letreros, sí a la vida. Bueno, y manifestando los valores nuestros al final. ¿Esos valores de dónde vienen, de dónde los sacan, de dónde los tienen? Dios mismo ya los tiene establecidos. Sí, de todas maneras. ¿De la palabra? ¿De dónde los sacan? Sí. ¿De la palabra? ¿A qué? Eso hay que felicitarlo, porque si no la gente no va a saber. Claro. Perfecto, sí. Sí, bueno. Cuando dicen de la palabra... La Biblia. A veces hay una... Claro, esa genera que usted la entiende, pero el resto no la entiende. Sí. Se saca de la palabra, ¿qué significa eso? No, que nosotros creemos firmemente en que Dios hizo hombre y mujer. Ya. Y que no nos hizo... No hay un sexo neutro, que es lo que quieren enseñar ellos. Que cuando tú naces, tú vienes con tu sexo ya. ¿Verdad? Y eso es lo que nosotros defendemos y es lo que enseñamos, lo que dice la Biblia. Ajá. Por ahí, en la Biblia... La Biblia, por supuesto. La Biblia, por supuesto. ...que quería saber de dónde los sacaban. La Biblia, obvio. ¿Cómo dijo Dios? ¿Lo dictó, se lo dijo a alguien ya? Sí. Está en la Biblia, entonces. Sí, sí. Claro, esa es la regla, el lugar desde donde ustedes sacan la enseñanza. Por supuesto, sí. Bueno, démosle una repasadita entonces a la marcha que parte, casi en la esquina de Chorrillos. Chorrillos. Frente al líder, costado del líder, frente al líder. No, me publiciste tanto. ¡Ah, perdón! No, al supermercado. Al supermercado. Ya va a bandar ahí la factura a ustedes. Ya. Sí, perdón, al supermercado. Ahí, ahí, ahí. Ya, ya, ahora mismo... Bandejón central. Bandejón central. Ahí, perfecto. Bandejón central. Ya, sí, muy bien. Ya, bandejón central. Entonces se viene por ahí y ya, siga para arriba. Nos vamos por Independencia. Ya, no me siga nombrando... No, no, no. Allá va arriba la cosa. Ya, vamos por las calles, por las calles. Ya, perfecto. Por las calles Independencia. Vamos con un camión que nos va guiando, va adelante de la marcha con música y todo. Sí, vamos bien prendidos. Demostra nuestra alegría. Claro, claro. Nosotros no somos personas aburridas. Amén. Bueno, tiene que ir, pues. Sí, firme, 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 adelante. Por supuesto. Es lo principal. Sí, es nuestro himno. Nuestro himno. Sí, pues, sí, de todas maneras. Ya, estábamos que venían por... Independencia, Jumbel, bajamos por Maipú. Pero calma, ahí todavía que la gente vaya pensando. Viene por Independencia y llega hasta Jumbel. Jumbel. Doblamos hacia el Alameda. Llegamos. Detrás de la Casa de la Cultura. Quiero hacer el Sur, Mérida. Sí, ahí, claro. Ahí va a estar el escenario ya todo preparado. Gracias a Dios, igual, tenemos apoyo de nuestro alcalde. Sí, sí. Quien se había comprometido a marchar con nosotros, pero debido a su accidente no va a poder hacerlo. Pero tiene el balón de kilos medio malo. Claro. El balón de kilos, ¿eh? El balón de kilos, ya. Pero él se comprometió también en ayuda. Va a haber un stand ahí con primeros auxilios, otros con aguas para... Hidratar. Sí. Así que también hemos tenido un apoyo de parte de ellos. ¿Vieron el clima como hasta mañana, no? Medio nublado, creo. Medio nublado. Medio nublado, porque si hacemos checar, no va a hacer tanto calor. No, todo vale la pena. Es que es mejor para ellos. Todo vale la pena, sí. El clima, no, está bien mañana. Está, todo vale la pena. Dice, despejado, 11 mínimas, 23 la máxima. Ah, no, sin tolerar. Bueno, toda la gente, por supuesto, que vaya con zapatillas cómodas, zapatos cómodos, con bloqueador, gorrito. ¿Se puede encorbar? No, sí, por... Sí, como se sienta más cómodo, en verdad. Como se sienta más cómodo, con su yo, aquí, todos preparados. Es una fiesta para nosotros. Es una fiesta. Sí, de todas maneras. bueno, entonces reiteramos esta marcha por el Jesús mañana a las 4 de la tarde aquí en Dinari en la mayoría parte del país en todo el país en todo el país claro, porque yo no sé en cuántas, por ejemplo, hierbabuenas o sea, son solamente en las comunas principales en las comunidades nacionales ah, perfecto, sí, pero eso está pensando en Talca, en Curicó, sí pero yo no sé si en San Javier, en Longaví ah, claro, lo más probable se van a agregar a las nuestras sí, de todas maneras de hierbabuenas, sí también marchará con nosotros la gobernadora, también ella está feliz de poder hacerlo perfecto, bueno, les agradezco mucho que hayan venido para conversarlo, así que mañana a las 4 de la tarde que esté muy bien, gracias a usted, muy amable muchas gracias